Bueno gente, voy a reaccionar a otro vídeo de Resident Evil 4 Remake Con nuevos detalles, nuevas imágenes, nueva información y todo Que bien se ve, no puedo parar de decirlo Toda una belleza Ahí están en la iglesia, cuando recién rescata a Ashley Ahí vemos como usa el sigilo, para que no los deteten Me siento genial, estoy feliz de estar viendo esta sección de nuevo Porque como mencioné en el cover de la red, me ha gustado mucho jugarlo Absolutamente Así que sí, esta grabación empieza y estamos, ¿sabes? Simplemente escapar de la iglesia ¿Cuántas horas después del juego dirías que esto es, Marcus? Tenemos el uso de la linterna para cuando estemos en zonas muy oscuras El diseño de Elyon está genial Para mí es mucho mejor que el remake del 2 Ay, que carita, como mira a Elyon Muy bien Ya no es tan torpe como antes Ahí tenemos el mapa del pueblo Vale, tesoros Esto es lo de destruir la... No, era conseguir espinela, algo de eso Venga Leon, que esto está fuerte Sí Detrás de ti Inbécil La mata Oh, qué guapo, tío Ahí está Toma, es lo de la iglesia Qué puto miedo, mira cómo ocurre Tu вч Ay, que se llevan a Aslee Uhhhh Uhhh El chico va a tener mucha... Mucha función aquí En este remake Madre mía, madre mía Toma, hachazo Ahí tenemos a un Como era A un ganado Con la plaga Mira, un nido Ah, ahora los nidos no dan tesoros Dan huevos, como tiene que ser Chicken egg Huevo y gallina Ahí tenemos al bubonero Me hubiera gustado Creo que no Pero el bubonero no va a tener audio En español Leon, Ashley, todo eso sí Pero él no Aquí pueden mejorar las armas Pueden fabricar munición Consiguiendo pólvora Y otros objetos Las pesetas se mantienen Pueden mejorar el cuchillo también Me gusta, me gusta Esta parte cuál es Ahora mismo Leon está solo, ¿no? Sí Esto será antes de Descatar a Ashley Ah, no, está ahí detrás Vale, vale Que todo continuó Vale Vale, ahí está la granja Bueno, el pueblo Ah, por él La linterna Ahí, ahí Toma Espero que en el castillo Tenga Para hacer suple Ahí Ahí abriendo la puerta Con un verdadero macho Esa parte No sé cuál es No sé cuál es Ah, está la pequeña casa Que hay Cuando te aparece El El alcalde Tú sabes Y tú sabes Lo que sería genial Marcus Si hay un Slider No sé No sé No sé Saldrero I just want A nice Little Downpour As you see I love The lighting In this Game Too early Just the The bloom On the Flashlight And just how dark Everything is It just makes Especially like Interiors like this If they lift Ashley up To do her Do her thing Get Leon up there Yeah, it just makes The interiors creepier Like that Like the first time That owl made me jump Because you just See the glowing eyes It's dark Oh my god What is that Muchos enredos There I will say There were a couple times When I was playing The demo Where I was kind of In a very dark environment And Leon wasn't Pulling up his flashlight Which is kind of Frustrating So I'm just kind of Flambering around In the dark Oh, oh, oh Mira, mira Un lobo Oh, con la plaga Ya Madre mía Ese lobo me va a reventar Cuando lo juegue Me va a reventar Eh, eh Ahí se ve Un ganado Oh, ahí hay otro Ah, por Baaay Y se ve Ok But yeah That dog fight Is pretty hard They also wouldn't Definitively answer If it was the same dog In this game As in the old game In terms of the one That's dead At the beginning Of the game They're like Maybe it's not the same dog And it's like Ok There's a What's his name There's a Leon I'll give you A fussy It's one of five So I asked Capcom About that Because in the original game Was kind of like Fifteen In the same area And they said That side quest Reappears Y Ashley Corre Mira Luis era Tú Esto no se lleva Muy bien Mi nombre es Ashley La hija del presidente Igualito que en el clásico Dio En el Decire mi 4 Normal Ok Es game time Que guapo Dio Igual que Igual que En el anterior Oh Puede sellar las ventanas Con trozos de madera Cuidado Cuidado Oh ¿Habéis visto Que ha parado La entorcha Con el cuchillo? Todo un pro Aquí tiene más Movilidad Para esquivar ¿Verdad? ¿Verdad? Vio a gente Speculando Que podría ser Un único Enseguido Que te No No Las plagas Las veo yo Más nerviosas Más rápidas Uy Te me ha pegado Un puñetazo Mira Uno de los jefes Un ganado O sea Me hace el doctor Sabado Con una cabeza De vaca Una cabeza De vaca negra Diría que es un toro Pero un toro No Un toro Tiene los cuernos Grandes La paga Tiene los cuernos Pequenitos Toma Uuuu Ese no va a partir Ese me va a enganchar Me va a desintegrar De un martillazo Mira la máscara Poniéndole las gemas Para que aumente El valor 24.700 pesetas Ya eres rico La máquina de escribir La máquina de escribir La máquina de escribir Tiene otras funciones Y ahora os explico Puedes Es que no tapa mi cámara Bueno Pues por aquí Saben varios maletines Y según el que elijas O uno te da Que puede recolectar Vasoro Y otro maletín Puede recolectar Lo que es más munición Algo de eso Gracias por ver Y nos vemos pronto